Pero fue así, así fue En el reloj de con el suelo En propósito hablar de libertad Y ya estoy con cuenta Y ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me enamoré Que aún se vivió De un buen amor Que te enseño A olvidar Y a perdonar Buen aplauso Buen aplauso Buen aplauso Buen aplauso